Casi sin pensar la vida voy viviendo Casi sin pensar las cosas que fui haciendo parecieron un sueño Casi sin darme cuenta se me va pasando el día y la vida Casi sin darme cuenta de que te pueda La vida me la regalaron, la muerte importa, estoy pagando Puedo vivir sintiendo el nombre del amor, sí Puedo seguir cantando y puedo vivir mil veces Puedo ir siempre por el mismo camino Pero aunque haga lo mismo nunca va a ser igual El mismo destino es que casi sin pensar la vida voy viviendo Casi sin pensar las cosas que fui haciendo parecieron un sueño Casi sin darme cuenta se me está pasando el día y la vida Casi sin darme cuenta de que te pueda Casi sin pensar las cosas que fui haciendo parecieron un sueño Casi sin pensar las cosas que fui haciendo parecieron un sueño Casi sin pensar las cosas que fui haciendo parecieron un sueño Casi sin pensar las cosas que fui haciendo parecieron un sueño Casi sin pensar las cosas que fui haciendo parecieron un sueño Casi sin pensar las cosas que fui haciendo parecieron un sueño Casi sin pensar las cosas que fui haciendo parecieron un sueño Casi sin pensar las cosas que fui haciendo parecieron un sueño Casi sin pensar las cosas que fui haciendo parecieron un sueño